hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estamos un nuevo vídeo de enseñanza musical para todos aquellos amigos que están ahí firmes aquellos amigos que están ahí pendiente a cada uno de estos vídeos gracias a todos bendiciones bendiciones y vamos con todo en este nuevo año vamos a practicar mucho vamos a recibir clases vamos a recibir todo lo que lo que nos sirva para para seguir y para mejorar cada día en nuestro instrumento ok así que te invito si tienes dificultades en algunas partes de tu instrumento comunícate conmigo estoy dando las clases virtuales a un precio muy cómodo lo mismo estoy anunciando siempre lo que son las pistas 1300 pistas que tengo por allí de todos los géneros también los que necesiten partituras partituras de cualquier género ahí también están las partituras lo que necesiten de pronto aprenderse una canción y no tienen y no saben leer las notas yo les envío un yo les voy a enviar un vídeo personal y les voy a enviar las notas también como las entiendas con el nombre de do remi o c d e f como tú entiendes esas notas pues te las voy a enviar entonces este en esta ocasión también seguimos promocionando las clases para improvisar los que quieren aprender a improvisar que no sepan nada 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 el que improvisa siempre vale por dos no se les olvide que el que improvisa es muy importante porque tiene más recursos que el que no improvisa entonces te invito que si tienes idea te comuniques conmigo y vamos a hacer el trabajo poco a poco aquellos que estuvieron tomando clases conmigo en diciembre el año anterior pues te recuerdo para que este año sigas igual y podamos terminar al menos la primera parte de de este de este curso la primera parte de este entrenamiento que es para que aprendas a improvisar y hacer tus propias melodías entonces éste hay que estaré pendiente que estaré siempre activo respondiendo a cada uno de los de los compañeros respondiéndole cada cada pregunta y cada inquietud que tengan ok entonces en esta ocasión vamos a tener un temita un temita un temita que se llama a medellín de nelson enrique este temita muy bueno prácticamente tiene unas dos partes dos partes y las contestas vamos a enseñarle las partes está para que así este podamos aprendernos el tema está en el tono de si mayor si mayor lleva cinco sostenidos fa do sol re y la aunque son cinco sostenidos que tenemos entonces por lo tanto cuando cuando arranquemos vamos a tocar fa sostenido dos sostenidos sol sostenido re sostenido y la sostenido fa do sol re y la que sería fa sostenido dos sostenidos sol sostenido re sostenido y la sostenido ok entonces empezamos el segundo saxofón el segundo o sea la segunda trompeta en este caso el segundo saxofón ok este es el segundo después hacemos el primero entonces vamos a dejarnos aquí para enseñarles bien las notas es el segundo No, 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 no. Entonces la segunda respuesta sería... Ok, vamos otra vez. La segunda. La, la, do, si, do, mi, fa. Otra vez. Ok, la que viene entonces. Ok, sería... Fa, si, re, do, si, la, fa, si, la, fa, con tu del fa. La, do, la, do, la, la, do, do, si, do, re, fa, si. Lento. La, do, la, do, la, do, la, do. las dos juntas serían las dos juntas serían ya viene la cantada que tiene esta do, la, do, la, do, fa fa, si, re, mi, fa mi, mi, fa, sol ok, y ya, ahí luego viene otra vez arriba ahí luego otra vez, otra vez es la misma parte que hicimos al principio entonces, ya después que haga todo dos veces arriba y repita todo siempre lo mismo entonces va a venir una parte la misma entonces viene una parte del coro y el final sería una nota redonda sol sostenido, ok entonces ese sería todo el tema prácticamente un tema muy fácil siempre va a repetir las mismas partecitos o sea, hay que tener en cuenta son los pedacitos donde va cantando él que tiene esa gente y ahí vamos para arriba otra vez ok, entonces espero que esto lo practiquen se lo aprendan bien, lento, está muy fácil el tono está un poquito porque son cinco sostenidos pero si practica las escalas por eso, por eso es la la, la insistencia mía de que cuando me buscan para enseñar o para que les enseñe algo a un alumno las escalas es lo primero que yo voy a empezar porque esa es la materia prima para sacar todo lo que es música si nosotros no sabemos las escalas ni sabemos qué alteraciones tienen una ni sabemos qué tono tiene la otra no hacemos nada entonces si necesitas unas clases por allí comunícate conmigo y yo ya te estaré respondiendo cuídense mucho bendiciones para todos